¡Super Mario! ¡Woohoo! ¡Hola gente de Youtube! ¿Qué tal? Aquí PJZ19 con un nuevo vídeo en el cual vamos a jugar Super Mario Maker y está preparando la actualización que espero que no la tenga que descargar porque entonces vamos a tener un problema de cortes pero yo creo en Super Mario y sé que no me va a defraudar ¿Verdad? ¡Jolime! No fastidies Yo espero que esto no dure mucho porque yo tengo que jugar Super Mario Maker ya Le voy a poner a cámara rápida para que veáis lo que dura el proceso porque espero que sea corto No 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 Bueno, ya estamos, ostras, y esta música, oh, madre mía, que música tiene, que bueno este Super Mario Maker, madre mía, madre mía, madre mía, lunes, si, hoy es lunes, aunque bueno, no se cuando os traeré este gameplay, hoy no creo, porque ya es muy tarde, pero bueno, otro día os lo traeré. Se han quedado dando otro cuadro de Super Mario Maker, pues muy bien, que feliz, venga, vamos a lo importante, pulsa A, y si pulso la B, no funciona, vale, pulso la A, adelante, claro que sí, pa-ra-pa-pa, luego me salta el copy, oh, madre mía, oh, a que me muero, a que me muero, uh, eh, 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 tengo que comentar bien, eh, Venga, vamos, 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 vamos. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Guau! Cuidado, parece que alguien se ha dejado este nivel a medio crear. Tendrás que terminarlo tú. Pues muy bien, vamos a sacar nuestro súper y poderoso lápiz actriz. Vamos a... Y entramos ya en el creador. ¡Oh! Qué gusto. Coloca el elemento siguiendo las indicaciones que aparecen sobre el fondo. Si te equivocas en algo, usa la poma de borrar. Aceptamos. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Vale! Ya, 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 ya le he liado. Es que le he liado más rápido. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vale. Vamos a seguir las instrucciones. Aquí va uno. Aquí ya le he liado. Vale. Un bloque de pregunta. Va aquí. Y aquí esto. Y ahora pillamos esto. Y lo metemos aquí, ¿no? Ah, no, no, no. Tengo que arrastrarlo. Vale. Vale, 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 vale. Mmm, mmm. Procedimiento sencillo, no, parece. Vale, ya le he liado. No. No pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. Ya le he liado, pero. Ya le he liado. No pasa nada. No pasa nada. Ay, qué rápido que le ha liado uno. Venga. Ahí. Ahora, ahora, ahora. Ahora esto aquí. Ahí estamos. Y ahora la planta piraña. Que va. Que va. Pues aquí. Ahí dentro va. Perfecto. Oye. Estoy haciendo, vamos, la partida de mi vida. Vale. Ahora pillamos el bloque este. Perfecto. Y le metemos una moneda dentro de la moneda. ¿Dónde está la moneda? Ah, vale. Está aquí. No la veía. Vale, vale, vale. Perfecto. Ahora aquí. Ponemos bloquecitos de estos. Tres bloques. Perfecto. Y pillamos un. 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 Vale. Que es este. Y lo agitamos. Vale. Y aquí ya tenemos el rojo. Perfecto. Ahora ponemos aquí esto. Y aquí un. Saltador de estos. O como se llame. Y ahora pillamos. Pum. Pam. 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 ¿Qué acabo de hacer? Vale. De sobra. Vale. Yo creo que no hace falta. Que lo haga exactamente. Como me dice el de imagen. Pero vale. Yo soy de seguir las instrucciones. Aquí bien. Vamos a ponerlo en verde otra vez. Perfecto. Y aquí sí que sí. Tenemos que hacerlo bien. Esto sí que es importante hacerlo bien. Guau. Que chulo. Cada vez que ponga. Te vas a poner. Va a estar la cancióncita aquí de Mario. Vale. ¿Crees que ya está listo entonces es hora de volver al puto de inicio y probar a jugar nivel? Vale, pero todavía no quiero. ¿Me ha muerto aquí? Bueno, da igual. Toca jugar para hacer una prueba e intenta superar el nivel que has creado. Jugar. Let's go. Perfecto. Oye, lo que me pasa es que noto que me cuesta más mover el personaje, no sé, no sé, sí, cosas, a lo mejor es cosas del nivel en sí. Eh, monedas, 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 ah, ya está. No, no tengo cienes, no tengo cienes. Ua, madre mía, madre mía. Waaa. No no nonononono. Uaaa. No, no no, no, bueno. Eh, no, porque yo no haciendo mi rollo. No. Es que, es que la tenía que liar. Pa la pa pa. Pa 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 pa. Pa pa para pa pa pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa, pa 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 pa. Venga coja dos carrerillas. Wooooooahh. Ja 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 ja. No, 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 nunca consigo hacer esto bien, eh. Nunca lo consigo, pero bueno, bueno, no pasa nada. Lo importante es lo importante, eh. ¡�라라라! ¡LARARARARA! Jog, su entidad es una cara que hay que cantar. Vamos con que también, igual, ahora toca para guardar tu primera creación para el robot este, ¿no? Guardamos, guardando. Vale. Sin datos. Ahora vale, tengo que seleccionar aquí en Mundo 1. ¿Qué nombre le voy a poner? Ahí va, 7, suscríbete, baby. Bien, ¿y ahora qué hago? Ah, están disponibles tres nuevas opciones. Vale, 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 aceptar. A ver, a ver, esto es para cambiar a Super Mario Bros. Uh, 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 oh my God. ¿Y esto para qué es? Ah, para poner bajo tierra. Bueno, vale, y ahora que hago esto para que sirva el perro deshacer. Ah, qué susto, qué susto. Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo? ¿Quieres salir? Hola. Eh, guardar nivel. Oh, vale. Aquí, lo guardamos. Guardar. Listo. Hala, pero ya está, ya lo hemos guardado. Upa, ¿eh? ¿Y ahora qué hago? Jolines, que yo quiero salir de aquí. Tiene que haber alguna manera, ¿no? Hola. A ver, a lo mejor jugando. Espera, espera, espera. Pues si jugamos lo vamos a hacer bien. Vamos a jugar como Dios manda, ¿eh? Aquí, aquí, acá vamos. De aquí, mira, jugamos. Vale, ya está, ya lo acabo, jolines. Ah, vale. Qué susto. Ya dais prueba de los elementos básicos para crear niveles. Combina los dos de tu imaginación y en realidad cualquier idea que se te ocurra. Pues vale. Esta es la tutoria, supongo. Y... ¿Hola? No, 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 yo no quiero guardar nada. Es que, es que yo quiero salir. ¿Volvemos a guardar? Madre mía, que tío. Me estoy perdiendo algo. Vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? ¿Qué te he hecho yo a ti, eh? Anda, se me coloca aquí. A lo mejor es que me tengo que pasar otra vez. No sé. El fin ha sido el chavo de pasar, pero no va a pena. Pero bueno, no, no, no. Lo pasa mucho otra vez. No pasa nada, no pasa nada. No me voy a quejar, ¿eh? Se me está olvidando algo y lo sé. El caso es que me cuesta mucho moverlo. Vale, ahí, a matar gente. La, la, es que me tenía que hacer pequeño. Era libelida, ¿eh? A ver, venga. Ni de broma. Ni de broma. Eso que me... Lo tengo raro, ¿sabes? A no duerme. Venga, ya lo he superado dos veces el nivel. Pero si contamos ya que es un gran falta. ¡Ah, vale! ¡Joder! Ya que usaba el menú principal. Te no me interceder a otros modos de juego. Consultar el manual, entre otras cosas. Ok, menos mal. Menú principal. Lo mejor para aprender y crear niveles es jugar y poder montón. Seguro que tengo desinviaciones de Mario, bla, bla, bla. Na, 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 na. ¿Notificaciones? No hay notificaciones. Perfecto. Ajustes. ¿Correr? ¡Ah, vale! Correr es con la X y alzar con la A. Vale. ¿Solido 3D de Gamepad? Sí, pues vale. ¿Muestro a meter el nivel? Vale. No, no. No, mejor no. ¿Comentarios? Ah, en los niveles. Y no puedo decir ya que no. El envío notificado tiene que ver el tipo de notificaciones sobre tus niveles, 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 sobre tus niveles. Ah, vale. Pues podemos ponerlo en los megalóculos. Vale, total. Información importante. Información importante. Ah, vale. Bueno, esto es lo de subir y esto. Vale. Aceptar. Menos principal. Ay, eso es donde yo quería ir. Ay, lo que me tendrá que costar. Super Mario Maker. Ah, esto es para jugar mi nivel, ¿no? Vale. Vamos a, bueno, ya a crearlo. Crearí en otro episodio, ¿vale? Aquí vamos a jugar alguno, ¿vale? Niveles mundiales. Que se accede en Mario, lo jugaré luego aparte. Vale. Vale, vale. Espera un momento. Los que haga falta. Yo no puedo dejar que jugar un nivel. Vale, vamos a jugar dos o tres niveles, ¿vale? Para que sabáis una idea de cómo va el juego y ya vamos para el próximo vídeo y más cosas, ¿eh? Que no me lo quiero desvelar tú ya, porque si no soy un aburrimiento. Vale. Vamos a explorar los niveles. Venga. Destacados. Pues el primero. Uy, ostras. ¿Qué? ¿Intentos con el 120? Lo llevas, claro, con lo propio que soy yo. No, 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 no. Yo no quiero ver el grado. Es que me da igual. Es que aquí. Me da igual. Es que me da igual. O sea, vale lo que tú quieras. A ver. ¿20 challenge? ¿1? Sí, lo llevas. Claro, un intento de éxito. ¿Sales, rescuing, 30? Nada. ¿1? Nada. Vamos a ver. ¿1? ¿1 que me da? ¿1, por favor? ¿Each breaks out? Pa-pa B sized... ¿E-es esto? ¡40-37 te vas tester con éxito! Ah, perfecto, casi Ford. Corrión. Toysd da y jodd. ¿Oeeb o no? Ya 650. ¿ksi vez? ¿Una luna? ¿Fácil, una nave? ¿Una الص a C forgive? Sí, sí, j ه-hah. ¡Madre mía! Ahí está la carga de mi mente, vamos. Sí, sí, sí. Sólo vale algo más y podemos hacerra. ¿Sabes si creemos alguna cosa más? No sé. 2-speed killing! ¡Ah, este es uno de los automáticos, esto me encanta! vamos a jugar este, vamos a empezar con un automático, que si, que vale, no estoy pulsando nada, eh, madre mía, pero si no estaba pulsando nada, todos han muerto ahí, eh, ah, creo que si que he pulsado algo, a ver, no voy a tocar nada, no estoy tocando nada, eh, ah, vale, 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 si había tocado algo sin que delante, vale, vale, no estoy pulsando nada, eh, oh, ostras, como mola, madre mía, como mola, eh, oh, eh, el currado no está, además no le da ningún, madre mía, curradísimo, eh, madre mía, nada, nada, ay, ay, increíble, increíble, madre mía, esto es increíble, este nivel ha sido increíble, eh, pero claro, es automático, le vamos a dar una estrellita, la primera estrellita, eh, y venga, a ver, otro, no, no, eh, Splatoon, hombre, a ver, a ver, pam, pam, ostras, la de comentarios que hay aquí, vamos a ver, ahora yo, yo creo, eh, madre mía, madre mía, madre mía, además los niveles de agua a mí es que no me gustan, a ver, es gracioso porque a mí es que no me gustan, es que no me gustan, espero que no haya cada mares aquí porque vamos, vale, ah, esto es, eh, este lo he visto ya en YouTube, este es de una seta, que hay que esperar aquí a que te venga la seta, eh, la de base lo dicen aquí, solo espera, solo espera, jaja, venga, vamos, venga, aquí setita, venga, una vida, digamos, let's flat, pues vale, vamos a ver, es una trampa, y si, bueno, esto es más otra vez, pero es que no, en fin, ostras, ostras, no, 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 vale, corre, 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 madre mía, los calamares, si, si, dan, 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 y golpeé en calamares, oh, bien, ya está, hey, está facilongo, facilongo, eh, se nota que esto está hecho de prueba, eh, bueno, esto ha sido el primer nivel que he jugado, el primer nivel, eh, y vamos a dejar por aquí el video de hoy, vale, muy pronto os traeré otro video más, con, que tengamos ya más, eh, más, bueno, vamos a dar una estrellita, vale, que no van a ser buenos, pronto os traeré otro video donde si jugaremos muchos niveles, vale, pero esto ha sido algo, una revisión, no, un poco, un vistazo por encima, mis primeras impresiones, y está muy chulo de momento, vale, yo ya me voy a quedar aquí un rato haciendo un vistazo, pero bueno, y voy a ver, a ver si guardo algunos niveles que me gusten, y aquí los traigo a vosotros, vale, si nada, espero que os haya gustado el video, recordad de suscribiros y nos vemos en el próximo gameplay, o tutorial, o lo que se me ocurra, chao. Chau. 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 Chau.